Todos estábamos en el apartamento de la encina, estudia el artículo, y cada que hasta empezaban a practicar, y comienzan los muebles siendo un solo, y luego fui yo, no sé, de acuerdo. La cosa que todos hicimos nuestros solos, todo un solo besaje, y dice, y es Raúl en el bajo, y luego, y Raúl Martí, porque estaba acá uno así, como aquí y todos, y ahora Carlos cambia la batería, y ahí se viene el lano, y George en la guitarra, y George ahí, y Manolo en el piano, y George en, y Raúl en el bajo, y todo. Tom, oh my God. I knew you would do that. You would be the one that would come in the middle of the station, because I would be standing on Spotlight. Thank you very much. You should do like a multiple pull, like something like that. Yeah. Or like a triple set. Just try to keep your hand going in the sequence like... Don't be the one! Just try to keep your hand going in the little bit,